Bienvenidos al primer y seguramente último día de Vlogmas. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Hoy voy a recuperar la Navidad. Porque estamos a 11 de diciembre y todavía no armé el arbolito de Navidad. Y si ustedes me conocen, saben que la Navidad es algo muy importante para mí. Y me encanta. Y tengo tacitas navideñas, y tengo decoraciones navideñas. Bueno, ahora no tengo nada. Bueno, es una larga historia. Resulta que nosotros se nos acabó el espacio en el departamento. ¿Por qué alquilamos? Porque, nada, me llegan muchas cosas, tenemos muchas cosas. Se me acabó el espacio. Y alquilamos una baulera. Concepto que no sabía que existía hasta este año. En esa baulera tiré todas las cosas de Navidad, más todas las cosas de Invierno. Y después tiré todas las cosas de Verano, cuando me traigo todas las de Invierno. Y así vivo la vida. ¿Quién tiene la llave de la baulera? Dadatino. ¿Quién se fue a que qué en este finde? Dadatino. ¿Quién, a pesar de que yo le dije, dejame las llaves, no me dejó las llaves? Sí, es Dadatino. Así que le dije que es un Grinch que me robó la Navidad. Y ahora estoy yendo a recuperar la Navidad y mostrarles a ustedes cómo armo el arbolito. Y después les voy a mostrar cómo es una baulera, porque yo nunca vi una baulera antes de haber visto una baulera. ¿Vos viste alguna vez una baulera? Jamás. Bueno, vamos a conocerla. No hay quien me gane, papá. Llegamos a la baulera. Mientras nos abren, les voy a mostrar mi camiseta. Ahí no se ve un choto. Pero dice ACF de Dadatina. Tiene acá un escudo de fútbol que dice Dadatina. Y atrás dice 23, que es el año. Uy, no se ve nada, ¿no? No se ve nada. Entonces vamos por acá. Menos mal te digo que ya no estoy con el que quebrado, ¿eh? Estas son todas bauleras. Y la nuestra está allá al fondo. Para acceder necesitamos la escalera. Sí, más para allá. Me encanta ver todas las cosas que guarda la gente. Me parece súper divertido. ¿No te da como ganas de chusmear todo? ¿A mí? Sí. Y ahora es muy importante ponerle los frenes. Para no irnos para adelante. Pero igual te vas para adelante. No apto para personas con vértigo. Acá. La baulera, damas y caballeros. Y se puede ver. Allá lo lejos. Mi árbol de Navidad. Más que nada hay valijas, fundas de instrumentos de dadatino. Y ropa de invierno ahí. Todas estas cosas de Navidad. O sea, es muy necesario. Lo convencí a Dadatino de comprar un árbol de Alparamix. Que son muy caros. Hace dos años. Este sería el tercer año. Solo porque le dije que lo íbamos a usar muchos años. Así que, tres años ya, ¿eh? Esta es mi técnica de bajado de arbolito. No lo intenté en sus casas. Ok. ¿Vieron esas personas que bloguean y te muestran todo como de lejos? ¿No te muestran cómo después tienen que ir a buscar la cámara? ¿Y se te cierra la puerta del ascensor? ¿Se te fueron todas las cosas? Estoy muy, muy fuera de estado. De paso les voy a mostrar una obra de arte que tiene mi vecino enfrente. Lo tenía desde hace meses. Y yo quiero desaparecerla. Pero Dadatino no me deja. ¿Qué está hace meses? Ahora viene la parte divertida que es armarlo. La verdad, les voy a poner más alturas. Esperen. Ah, esto. Espectacular. Les voy a ser sincera. No he decidido la decoración todavía. Tengo varias inspiraciones de Pinterest. Que quiero probar. Vi una de como unos solo de monitos, luces. Y como si fuera, ¿viste? Las guirnaldas esas metálicas. Bueno, eso vi como una alternativa. Que me copó. Pero después dije, no, para. Yo no puedo ser minimalista estétic. Y dije, bueno, lo vuelvo a hacer como lo hago todos los años. Que es como explosión de ridiculeces. O sea, las bochas son de todo. No hay todos colores diferentes. De todo muy kitsch. Y después se me ocurrió una mezcla de los dos. Un poquito estétic y un poquito kitsch. Fui a once. Y compré bochas. Compré. ¿Podría haber bloqueado esto? Sí. Pero bueno. Compré bochas. Compré unas velas de plástico. Flores falsas. Porque vi una inspo de flores falsas. Así que. Vamos a ver qué sale. Me tengo fe. Me tengo fe. Como que igual tienen que confiar en el proceso. Porque tal vez de una se ve medio culo. Pero confíen en el proceso. ¿Eso no es ayudante? Es el Santa. Nadie me diga nada que todavía está la valija ahí. Está vacía. Me da mucha machorra porque nos vamos de viaje en dos semanas. Ese es el área que visualizo para el arbolito. Porque el living es así. Y bueno, medio que no entra a ningún otro lado. Voy a ver si me pongo más luz. Literalmente no se ve nada. ¿Protectura solar de trípodes? Pero sí. Naturalmente. Tengo aquí. La pregunta es. Daniela del pasado. ¿Guardó esto bien? Porque yo tengo la tendencia de decir. Problema para Daniela del futuro. Mi nombre es Daniela. Y después. Cuando Daniela del futuro se encuentra con esto. Dice. Ya estoy viendo, por ejemplo, que no le saqué las luces. Pero eso tal vez fue una estrategia buena mía. Tal vez fue una re estrategia mía. Dije, no. No saqué varias cosas. Ah, no. Esto es un camino. Esto es un camino. Está bien. No, está bien. Saqué las luces. Saqué las luces. Esto siento que es la punta del árbol. Escuchame. ¿Vieron que hay unos videos que dicen que al gato lo tenés que asustar cuando traés el arbolito para que le tenga miedo y no joda más? En mi caso no funciona. Pero bueno. ¿Ustedes ven bien o no ven nada? No le digan a Tino que no levante la mesa. ¿Ahí ven algo? Ahí re ven. Me pongo así. Y re ven. Magnifico. Creo que la razón por la que me gusta mucho la Navidad es más por las canciones que por otra cosa. Por las canciones y porque yo esperaba anticipadamente las publicidades de Coca-Cola. Pocas cosas en la vida me gustan más que una Coca-Cola. Me queda una semana y ya puedo volver a tomar. Igual obviamente voy a armar de este lado lo lindo y del otro lado no va a haber nada. No soy la única, ¿no? Ha tenido mejores días este árbol, ¿eh? Pero es como que... Parece medio como que lo electrocutó alguien. Pero bueno, va a haber que confiar en el proceso. Siento que esta tal vez va más arriba. Ahora les voy a tener un mejor ángulo porque me estoy dando cuenta que el ángulo en el que lo estoy haciendo filmar es una cagada. Otra vez me queda cortado. Yo no sé cómo hacer. Bueno. Las luces. ¿Van antes o después? Porque hay gente que te dice que van antes y hay gente que te dicen que van después. ¿Qué es la verdad? Yo creo que esta vez las voy a poner después. El año pasado las puse antes y me funcionó. Pero este año creo que las voy a poner después. Y lo bueno es que me va a quedar documentado para que a Daniela del futuro lo vean el año que viene y diga, boluda, las tenías que haber puesto antes como el año pasado. Como era mi estrategia de espantar al gato, funcionó a la perfección. Esta era mi idea en principio. Esto es colgando y muchos moños. No me gusta. Así que vamos a ir con las vibes plateadas. Voy a hacer que haya otro gato ahí que no tiene que estar. Rájame, rájame acá. Entonces, el plan B es clavarle como flores. A ver si... Mi misión. Flores. Y luces. Y bolas plateadas. Algo con lo que no estaba contando es que ninguna pelota de las que compré viene enhebrada. Así que ahora voy a tener que pasar una hora enhebrando todas estas pelotas del ojete. Todo para hacer mi árbol a estético. O sea... ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? A las 8 encima tengo un curso de café. Que también, ¿quién me manda a inscribirme a fin de año un curso? Pero bueno, voy a ponerme algo de YouTube y voy a enhebrarlas. No les voy a mostrar porque es un embole. Pero una vez que las enhebre todas, que son como unas 100, vuelvo. No, mentira no serán 100, pero 50 son. Bueno, ya pasó una hora y enhebré todo esto. Así que vamos a ponernos. Nadie toca las pelotitas, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Los llevo a ustedes al piso? ¿Qué tenés? Mirá, te la voy a dejar porque no puede ser más linda. Obvio que no las até bien, ¿no? No sé si ustedes están viendo que claramente, o sea, tengo a alguien. ¡No! Viendo las decoraciones que me quedan, estos son los momentos en los que yo, che, fui rata y no compré suficientes. Cambio de escenografía. Acá. ¿Cómo se enteraron ustedes que Papá Noel no existía? Yo me enteré porque a los 6, 7 años creo, había pedido rollers. Y mi mamá me decía, bueno, Papá Noel va a venir a traértelos, Papá Noel va a venir a traértelos. Y dos días antes de naviar, fui al lavadero, me encontré los rollers. Y dije, no puede ser. Ya tenía mis sospechas. Había cosas que no me cerraban. Y ahí se me murió la ilusión. Ahora como que el otro día conocí un nene de 4 años que ya sabía que no era Papá Noel. Que eran los papás. A mí un poco de pena me da. Como que me pareció muy divertido los años de Papá Noel. Y me re gustaba jugar a Papá Noel. No está quedando muy lindo. Yo siento que yo tenía una visión. Y que no la pude ejecutar bien. A mí me pasa que soy muy mala en manualidades. Soy muy buena como en, no sé, dame un Excel y no hay ningún problema. Pero sí me quedaba un cartelito con forma de corazón y se me decía, qué bien, mío. No, no, no me salen a hacer cosas manuales. Hay algo malo. Tengo un plan. Está muy mejorado, pero tengo más cosas para ponerla. A mí compré esto como para, no sé, envolverlo. Es bastante fiero. No les voy a mentir. Y paren, faltan las flores, faltan las luces. Entonces, voy a tener que abrir mi caja vieja de cosas a ver si encuentro algo digno. Bueno, obviamente, Dada, Archie, Alejo. Ay, ¿no está la de lana? Qué sorete. Bueno, estos palos que no son aesthetic. El pesebre de Alejo. Estos son mis cosas random de Navidad. Las luces. Y vamos a ver, bueno, ven, yo tengo siempre boludeces así para Navidad. Bueno, esta pelota la voy a usar porque es plateada. Como que tengo todos los ornamentos kitsch. Mandalorian. Casita de Navidad. Hamilton. No, no, no. ¿Losa Polar? Dame Coca-Cola. Buah, miren lo que es esta, por favor. Si esto no es la decoración más cute de la historia, no sé qué es. Nueva York, una de mis ciudades favoritas del mundo. Estoy intentando desenredar las luces. Estuve grabando todo mi proceso de yo peleando contra las luces. Pero resulta que no grabé nada. Así que no grabé nada, se le perdieron todo. Pero les contaba que atrás mío hay una oficina. Y trabaja mucha gente de esa oficina. Una oficina que déjenme decirles está decorada horrible. Pero realmente yo no sé si las empresas quieren que sus empleados se depriman. Y por eso decoran de la manera más horrible del mundo. Pero a veces yo los engancho mirándome. Ahora, por ejemplo, hay un par mirándome. Ellos también pueden escuchar porque estamos tan cerca. A veces me da miedo. ¿Me verán sacándome un moco? ¿Me verán tipo estar tirada comiendo series? ¿Me verán cuando hago mis ejercicios de kinesio? Me pregunto si tal vez no saben quién soy. Pero miraron todo mi proceso. Desde quebradura. Cuando estuve con muletas. Después con bastón. Porque mi kinesio no me hace caminar. De acá, de acá, de acá. Y me pregunto si habrán sido testigos de todo esto. Renarcisistas. O sea, no trabajaban. Solo miraban a la vecina. Pero no sé. Yo soy muy chusmeta. Yo miro todo. Ahí, ¿mitás a tu casa? Yo miro todo. Y si ustedes no hacen eso, están mintiendo. Pero bueno, me pregunto si me mirarán. Y me pregunto si alguno me reconocerá ir a la latina. Una boluda. Está sacándose mocos ahí en frente de la tele todo el día. Bueno, y otra cosa que grabé que ustedes se lo perdieron. Porque hablé sola. Es que yo me pregunto. ¿Por qué será que en Estados Unidos les gusta tener árboles de Navidad de verdad? Me acuerdo que hubo un debate de eso en Twitter hace unos años. Y la gente decía. Es mucho más sustentable y ecológico un árbol de verdad. Que un árbol de plástico. Yo me compro un árbol. Por ejemplo, en mi casa en Munro. Tenemos el mismo árbol desde 2008. Por ahí. Mi papá estaba vivo. Mi papá compró el árbol de Navidad. Es un árbol así, chiquitito. Que tenía LEDs. Que en esa época. O sea, no le pones luces. Las puntitas eran LEDs. En esa época era increíble. Y mi papá era muy adicto a la tecnología. Y a pesar de que no podíamos pagarlo. No lo compraba. Y bueno. Compró ese. Y al día de hoy mi mamá lo usa. Ese árbol está como el meme de Ayudame Loco. Realmente es un árbol que ya está pidiendo que lo jubilen. Ya no se apoya. Se queda medio así. Está mal, pobre. Pero lo seguimos usando. O sea, es un árbol de Navidad. Para una familia. Desde 2008. Mínimo de 8. Tal vez es antes. Le voy a preguntar a mi mamá. Y siento que eso no puede ser menos sustentable. Que comprar un árbol de Navidad de verdad. Un pino. Talarlo. Todos los años. Porque además tenés que contar. No solo estás sacando un árbol. Sino que además la huella de carbono. ¿No? Lo estás llevando a una granja. Alguien tiene que ir en Navidad. Con un camión. O un auto. A buscarlo. A mí me da que no es más ecológico. Este tiene 3 años. Las cosas eran mejores antes. Pero es muy bueno también. Voy a tener muchos más años. Ay, ya me recansa de desenredar esto. Díganme si hay alguien que esté mirando desde afuera de Argentina. Si usan árboles de Navidad de verdad o de mentira. Me perdí. Me perdí. No me di cuenta que estaba de fondo la serie. Espero que esto no me lo... No me lo baje YouTube. ¿Vieron esa escena de Fleabag? Si no vieron Fleabag, se las recomiendo. Donde el armar se corta el pelo mal. Y se sienta al lado de la protagonista. Díganme la verdad. ¿Qué? Es horrendoso. No, es French. Estoy re chivada. Porque hace un calor. Ahora voy a prender el aire. Las flores no. Ya, ya, ya. Ah, me estoy dando cuenta que no van. Pero también me parece que no va... No va esto plateado. El hilo plateado, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Es un culo. Es realmente lo más feo que hice en mi vida. Wow. ¿Y quieren ver la parte de atrás? No, la parte de atrás es bravo. Miren esto. Voy a sacar todo. Y lo voy a hacer otra vez. Volví. Bueno, les voy a explicar qué pasó. Entré en pánico. Entré en pánico. Desarmé todo. O sea, todas las tiras. Y como que lo revolví armada. Y tengo ahora unas velitas que voy a poner. A ver. Tiene un buen lejos. No, ni siquiera tiene un buen lejos. Se me rompió una pelota en el medio. O sea, la verdad estoy manejando un estrés que ya me cansé. Ahora lo voy a mover a esa esquina del árbol. Para que se esconda un poquito más. Y voy a mostrarles cómo queda el final. Primero voy a poner estas luces. Que tal vez son un culo, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar. ¿Por qué hay tanto zoom? ¿Qué hice? Volví de la cata de café. Estoy destruida. Son casi las 12 de la noche. Lo peor de todo es que tengo que bañarme, exfoliarme y ponerme autobronceante para una reseña que estamos grabando. Entonces les quiero mostrar cómo quedó el árbol de Navidad. Les voy a decir. No fue mi mejor trabajo. ¿Pueden creer que hay alguien trabajando en la oficina de enfrente? No fue mi mejor trabajo. Pero no fue mi peor trabajo tampoco. Voy a proceder a mostrarles. Creo que lo voy a rellenar igual con un par de cosas. Pero voy a hacerlo bien dramático. Voy a apagar la luz. Hay pelotas por todos lados. María debe encargar. Le voy a agregar un par de cosas más. Le voy a agregar una estrella. Pero yo creo que tiene un buen lejos. Antes no tenía ni un buen lejos ni un buen cerca. Ahora tiene un buen lejos. Se los voy a mostrar con luz porque me caen bien. Víctimas. Bueno, ahora tenemos con luz. ¿Qué opinas vos? ¿Te gustó? O ni a vos te gustó. Creo que miren este desastre. Pero bueno. Una manera de mantenerme humilde, ¿no? No hay nada que te haga más humilde que ser muy malo en este tipo de cosas. Espero que les haya gustado este vlog. Voy a proceder a bañarme y llenarme de autobronciante. Para ustedes. O si no miran los videos de la tina, no para ustedes. Pero suscríbanse. Compense. Se vienen más videos. Se vienen un resumen de fin de año y todos los libros que leí en el año. Y si los recomiendo o no. Porque hay algunos que son bastante pedoros. Bye.